No nos vamos a quedar de brazos cruzados con esos empresarios que están en tremendas dificultades para sostener sus actividades. Vemos todos los días noticias de esas dificultades. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y viendo como trabajadores de actividades privadas corran riesgo de perder su puesto de trabajo. Que en definitiva no son ni más ni menos que los padres de esos niños que tienen que estar en la escuela. Los niños que deben estar en la escuela. Y que esa comunidad educativa está integrada por los padres, no solo por docentes, está integrada por los niños. En ese contexto encontramos con este paro convocado para el día miércoles 8, que lo consideramos totalmente injusto, descontextualizado. Porque ha sido el sector público santafesino con mucho esfuerzo atendido, un gobierno que dialoga, que habla, que se sienta, que de manera transparente pone los datos sobre la mesa, que pone la información, que cuando plantea algo, primero explica, pone cada dato a disposición de cada actor. Que no se maneja con chicanas, que no vive del relato, del discurso eterno de la herencia recibida. Que no hicimos cargo de infinidad de problemas. Y que uno por uno los vamos tomando. Y tal vez muchos que tienen una causa inmediata. Y hay uno que a lo mejor es un poquito más lejana que el día de diciembre. Y en ese contexto nosotros trabajamos y nos vinculamos con los distintos actores. Por eso consideramos que es inoportuno, que es injusto sobre todo. Y tomo palabras que debemos grabarnos. No es justo para nosotros que en esta instancia todos los gremios públicos convoquen a un paro contra esta gestión que siempre ha puesto el interés colectivo, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la transparencia, la búsqueda eficiente de los recursos para poder cumplir más y mejor que cuando asumimos con cada santafesino. Por eso nosotros vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo.